No te mentiré. Detesto a Ilul. Ustedes no me agradan. Pero tú eres mi hija y eres la vida de mi hijo. Yo jamás podría lastimarte. Pero qué dramáticos. Creo que voy a llorar. Hoy a las 3 de la tarde. Llevas al hijo de mi hijo, mi nieto. Me das otra razón para estar vivo. Oye, basta. Diles que se vayan. Arruinan tu día, hermana. Perdóname. Cuarta temporada por ATV. Perdóname.